EntraVision Communications y Noticias Univision Valle del Río Grande presentan La celebración de Halloween 2017 con Noticias Univision de 4 a 6 de la tarde este martes 31 de octubre Traiga a sus niños y disfrute de dulces y diversión en la esquina de Jackson y Hackberry McAllen Comience sus festividades de Halloween con Univision 48 a partir de las 4 de la tarde Conoce a los integrantes del noticiero Univision Te esperamos este 31 de octubre en la esquina de Jackson y Hackberry Gracias por ver el video